La moda no se detiene y es el momento justo para ponernos las filas y empezar este 2015 con las nuevas tendencias decorativas que marcan la pauta. Vamos a conocer cuáles son los estilos cromáticos que van a predominar y cuáles son aquellas tendencias que no podemos perdernos. Estamos junto a Oscar Miranda, diseñador de interiores, para conocer todos estos factores a tener en cuenta. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Nosotros también encantados de tenerte y por supuesto tenemos como siempre algunas dudas y queremos saber cuáles son tus opiniones y en base a tu experiencia, ¿cuáles crees que sean las tendencias de moda que van a prevalecer en el 2015? Bueno, más que nada las tendencias que yo podría avizorar son repetir un poco las de este año que vinieron siendo el estilo vintage, mantener un poco los ambientes despejados. Trabajar bastante con la naturalidad de la madera, por así decirlo. Colores, yo en lo particular soy de romper esquemas, puedo tener un ambiente bien frío, pero con un color aplicado fuerte por aquí, trato de romper esquemas también con el mobiliario, alguna forma que pueda, como te digo, desestematizar todo el ambiente, para así un poco también atraer y mantener cierto vivo el ambiente. Claro, generar un elemento de recordación, para que el que pase por ahí se impacte. Exacto, ese es lo, bueno y como te digo, para el 2015 mantener mucho lo que hay este año acá, que se ha visto, ya sea los vinilos, el uso de piedras, colores grises, como para tenerse para el 2015. ¿Cuáles crees tú que serían los principales errores que se tienen que mejorar para este año 2015, que más comúnmente se han cometido? A ver, perder el miedo en primer lugar, perder el miedo a tomar una opción, una decisión de poder diseñar en base a lo que uno desea. Siempre a veces uno dice, ¿qué colores van a prevalecer? Pero yo pienso que eso al final es el gusto del cliente, porque si uno dice, colores de moda que se pueden poner verde, azul, pero al final incluso esos colores no son del agrado del usuario, entonces digo, no, ¿qué voy a poner ese color? O hay alternativas, entonces ahí es donde el diseñador entra, para facilitarle esas opciones al cliente, ¿no? Y hablando de colores, ¿cuáles vendrían a ser los que se van a poner de moda? Sí o sí, como estaba conversando ahorita, el verde, el azul, colores fuertes, violeta en lo particular también, mantener un poco lo que es este año, usando calas grises, usando un poco el tema de blancos, ¿no? Si tienes un color blanco, usarlo por donde más no poder acomodarlo, pues, ¿no? Y Oscar, ¿cómo podrías decir que nacen las tendencias o los estilos? ¿De repente nacen de la moda, de las pasarelas? El tema de estilos yo también creo que tiene algo de ligado con la moda, ¿no? Creo que para este año viene el tema de estampados, ¿no? Con temas naturales. Yo pienso que también por ese lado, también podremos usar tanto en los muebles, en los cojines, ¿no? En las mismas púrecamos a la hora de diseñar un ambiente dormitorio, exacto. Colores fuertes, ya sean amarillos, por así decirlo, pues, ¿no? Sin saturar. Sin saturar. Que es lo que yo un poco busco romper, este, esquema, ¿no? Siempre la armonía de un color y por ahí algo fuerte que me pueda romper el esquema del ambiente, ¿no? Interesante. Ahora, en el mobiliario se ha venido utilizando hasta el momento todo lo que es de tipo minimalista, con líneas rectas, ¿esto va a prevalecer? Sí, pero yo pienso que en menores proporciones. Como te digo, lo que se busca ahorita es romper esquemas. Si tienes un mueble recto, pero que sea más por el tema funcional, ¿no? Por un tema de espacio, por un tema de, por así decirlo, poder utilizar bien tu espacio. Este, bueno, y el tema de mobiliario también, usando el material ratán que está bastante de moda, ¿no? Continuar con el tema del ratán, el tema de tejidos, el tema, por ejemplo, de la madera al natural. De preferencia, colores claros en la madera, ¿no? Ya sea un gris, yo pienso que una madera dar un toco más natural, así como seco, es lo que se podría venir por otro lado. Claro, es que sobre todo en ciudades como la nuestra, Piura, que es calurosa, le van ciertos estilos decorativos. Yo soy de las personas que trata de adaptar el estilo al clima que tenemos, ¿no? O sea, yo puedo estar en ICA o en otro departamento y aplicar un diseño porque me va al clima de acuerdo a ese lugar. Claro, aquí se prestan colores rústicos, como lo son la madera, mimetizarse con el ambiente, dar espacios amplios para que ventile la habitación. Bueno, muchísimas gracias y tus últimas recomendaciones, por favor, para todos los que están pensando en renovar para esta primera temporada de 2015. Bueno, piensen siempre en el clima, en el ambiente en el que están para que en base a eso ustedes puedan diseñar o pedir cierta asesoría, siempre es importante. Nada, porque a veces uno dice copio estilos de tal lado, pero quizás, como le digo, para tu ambiente o tu entorno no es el adecuado, pero eso es ya parte del asesor que uno busque, pues, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ustedes nos amaban que seguimos con mucha más información aquí en Piura Construye. Gracias.